Música Un saludo amigos, hoy nos encontramos con Alex Díaz Un saludo Alex ¿Qué tal Cecilia? Todo bien Alex, además de ser de la familia de Caray Navana es repentista y el vice coordinador de la asociación Hermanos Saiz en la capital Hoy se encuentra con nosotros para compartirnos algunos detalles de los proyectos que tiene para este verano la asociación Claro, este verano como todos los veranos es una fiesta para el HS para los jóvenes artistas que integran a la asociación Hermanos Saiz y no va a ser distinto, vamos a estar haciendo los conciertos de HS de verano que ya tuvimos experiencias antes de la COVID Empezamos este jueves mismo en el cotorro de 6 de la tarde a 12 de la noche espectáculos variados donde todas las manifestaciones tienen protagonismo todas las secciones de la asociación Hermanos Saiz los artistas es la preferencia del público, los que conocen, los que ven en los medios de comunicación muchos de ellos van a estar con nosotros en estos espectáculos de HS de verano vamos también a estar en playa, vamos a estar también en el cotorro y en Alamar segundo y último jueves de julio y de agosto van a ser los conciertos de HS de verano además la programación habitual en nuestra casa, en la asociación Hermanos Saiz en la madriguera que queda en Infante y Jesús Peregrino al final ahí es nuestra sed de la HS en la banda vamos a seguir con nuestros espacios habituales, los jueves de literatura los viernes que hay trovas en la tarde y en la noche hay rap, los sábados de música alternativa los domingos que se vinculan entre la electrónica un domingo y el otro domingo el rock esas son las manifestaciones que van a estar también en la casa otras actividades como las infantiles que hacemos para la gente de la comunidad, para los niños y otras sorpresas que siempre van llegando la peña del caimán barbudo que siempre son los últimos miércoles de cada mes la casa siempre está activa, siempre está activa y siempre estamos haciendo muchísimas cosas para el público habitual y para el que llega por primera vez por eso estamos invitando a todos los que quieran acercarse a la HS a la madriguera, a los conciertos de HS de verano que se acerquen y que disfruten del arte joven cubano y precisamente desde la madriguera hay un proyecto muy interesante que nos vincula a nosotros como emisoras y a Alex como representante pues si, tu sabes, desde la madriguera hoy no estamos de la madriguera, hoy estamos de Radio Cadena Habana pero siempre el HS está presente acá en este espacio y yo estoy felicísimo de ser parte del proyecto desde la madriguera un proyecto que empezamos hace algunos meses Leidy Hernández y yo en conjunto con el equipo de Radio Cadena Habana y que ya ha crecido muchísimo y hemos logrado hacerlo ahora en el teatro de la madriguera en nuestro espacio, en nuestra serie un programa de entrevistas, de música en vivo de retos, de participación del público si, el público puede estar en el programa así que si usted quiere ir a este espacio el último viernes de julio y el último viernes de agosto puede llegarse a la madriguera Infante y Jesús Peregrino Final a disfrutar de este espacio donde vamos a tener también a los artistas que usted prefiere ya están invitados yo solamente, de 7 años, se convidaba ahora de 7 y media a 9 va a ser en vivo un espacio que recomiendo 100% bueno ya sabe, la invitación está hecha en la madriguera con Alex Díaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!